¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Al final de la review de Jade Hunter os enseñé cómo hacer este burro de ropa dorado, pero muchos de vosotros no visteis ese vídeo, o al menos no hasta el final, y me seguís preguntando por el tutorial. Así que aprovechando que comienzo de forma oficial a coleccionar Shadow High, he pensado en hacer uno nuevo y enseñaros cómo lo hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que tenemos que hacer es marcar las piezas que necesitaremos en el cartón pluma. En mi caso voy a necesitar dos piezas rectangulares de 23 cm x 5,5 cm. y medio. Estas dos piezas formarán la base de nuestro burro. También necesito 5 rectángulos de 6 centímetros y medio por 5 centímetros y medio. Estas piezas serán los laterales y las separaciones de la base, es decir, donde colocaremos los zapatos de nuestras muñecas. Una vez que tengamos las piezas trazadas procederemos a cortarlas con un cúter o un bisturí. Tendremos entonces dos rectángulos de 23 por 5 y medio y cinco rectángulos de 6 y medio por 5 y medio. Pasamos a los palitos de madera. En dos de los que tienen la forma más cuadrada vamos a marcar 20 centímetros. Los vamos a cortar y vamos a lijar los bordes. En uno de los que son redondos vamos a marcar 21 centímetros y medio. Lo cortamos y lijamos de nuevo el borde. En la cartulina metalizada vamos a medir y cortar las siguientes piezas. Tres rectángulos de 23 centímetros por 5 centímetros y medio. Ocho rectángulos de 6 centímetros y medio por 5 centímetros y medio. Dos rectángulos de 7 centímetros y medio por 5 centímetros y medio. Y por último ocho tiras que deben de medir 20 centímetros de largo y unos 7 milímetros de ancho. Dependerá de cómo de anchos sean tus palitos cuadrados de madera. Ahora vamos a pegar las piezas de cartulina al cartón pluma. Tendremos los dos rectángulos largos cubiertos por una parte pero solo uno por las dos ya que uno de ellos es la parte de abajo del burro y no me voy a molestar en cubrirlo porque básicamente no se ve. De los rectángulos cortitos tendremos tres cubiertos por las dos caras y dos con solo una de las caras con cartulina porque estos son los laterales y los cubriremos una vez que estén pegados. Y por último tendremos los dos palitos cuadrados cubiertos por todas sus caras con cartulina. No olvidéis pegar un cuadradito de cartulina plateada en la parte de arriba que esta sí que se va a ver. También necesitamos obviamente pintar el palito redondo que es donde vamos a colgar nuestras perchas. Primero voy a darle una capa de pintura acrílica en color negro como base. Una vez seca voy a darle tres capas más o menos de pintura plateada para que se vea bastante plateado. Ahora que ya tenemos casi todas las piezas cubiertas de plateado podemos empezar a montar nuestro burro. Primero cogemos la base, es decir la pieza alargada que solo una de sus caras tiene cartulina. Por la parte de la cartulina marcamos sutilmente donde queremos colocar las divisiones. Si queremos que estén igualmente distanciadas marcaremos cada 5 centímetros y 70 milímetros aproximadamente. Recuerda que es solo una guía, no te preocupes demasiado aunque sea preciso. Con la pistola de silicona voy a pegar primero los tres rectángulos que tienen sus dos caras con cartulina teniendo en cuenta las marcas que acabamos de hacer e intentando que queden lo más rectas posible. Una vez que estén pegadas vamos a pegar las de los laterales. Presta especial atención de que la cara que tiene cartulina quede hacia adentro. Por último pegamos el otro rectángulo alargado encima, creando la base de nuestro burro. Debe de quedarnos algo así. Ahora sí que podemos pegar las dos piezas de cartulina que eran más alargadas en ambos laterales. Para terminar de cubrir la base necesitamos una pieza frontal que conseguiremos trazando el contorno de nuestra base sobre la cartulina metalizada. La recortamos y debemos tener algo así. Una vez pegada ya tendremos lista nuestra base, la cual puede funcionar como estantería para los zapatos si la giramos, aunque estamos aquí para hacer un burro de ropa, no una estantería, así que sigamos con el tutorial. Ya solo nos queda pegar los dos palitos cuadrados a cada lado de la base. Por último pegamos entre los palitos nuestro palo redondo teniendo en cuenta de que tiene que tener altura suficiente para esos pantalones largos de nuestras muñecas. Y voilà, aquí tenemos nuestro burro de ropa plateado. Y si os soy sincero, creo que me quedó mucho mejor que los dorados que ya hice. He intentado llenar un poco el burro con prendas que podrían pasar por prendas de Shadow High, pero bueno, huelga decir que se ve un poco vacío. Ahora bien, un problema con el que tendremos que lidiar es que los estudiantes de Shadow High no traen perchas, así que rápidamente os quiero enseñar cómo yo hago las mías con los clips. Esta idea está 100% sacada de los tutoriales de MyFroggyStuff, así que muchísimos de vosotros ya la conoceréis. Se trata simplemente de abrir y doblar un clip metálico con tus propias manos, o con la ayuda de un alicate si sois de manos delicadas como un servidor. Podéis hacer muchísimas y de forma súper rápida, y al ser plateadas quedan genial con nuestro nuevo burro. Utilizando esta técnica pero añadiendo cuentas antes de doblar el clip, hice estas perchas hace ya unos años. Son súper adorables y me encanta el detalle del lacito. No es el estilo que Shadow High tiene precisamente, pero quería daros alguna idea extra. Otra idea que tuve fue utilizar estas pinzas pequeñitas para recrear las perchas de pantalones y faldas que traen las Rainbow High. Y bueno, funcionar funciona, pero estas pinzas son súper delicadas y acaban desmontándose con facilidad. No creo para nada que sea una mala opción, las hay en madera o en colores y se pueden pintar, pero personalmente me voy a limitar a las perchas sencillas por el momento. Nada más chicos, espero que os haya gustado el tutorial. Si ha sido así no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo que os ha parecido y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quiere las muñecas que tienes, de las muñecas que quieres. ¡Oh! Ya está aquí mi primera Shadow High. Me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte y un abrazo bien crujiente a Jaimito, Víctor Sánchez, Paula Alonso, Ubaldo Daniel Amaro, Chisnao Coton, Muneca Monarca y Samantha Ross por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. ¡Gracias!